Las lluvias fuertes que siguen azotando a Morazán podrían causar efectos negativos a las familias que habitan en las riberas de los ríos, como el San Francisco, que en varias oportunidades se ha desbordado. Aquí le da miedo a uno porque la comida que como crece el río con niños le da miedo a uno. Que va a crecer el río. No es que el río cuando crece está por ahí, por ese poste, llega ahí por ese poste, que se mira allí. La última lluvia que cayó, hasta allí llenó, está ahí por el muro de la casa allí. Cuenta esta afectada que teme perder sus vidas y pertenencias si las lluvias arrecian. Sí, le da miedo a uno porque va a ir a gran creciente, le puede llevar a uno a la creciente, le da miedo a uno. Para ayudar a sobrellevar las dificultades climatológicas de las familias que habitan en Colonia El Prado, la Alcaldía de Gotera construye una casa albergue. Ya ese albergue ya está el 90% realizada, pues está lista ya para una emergencia de lo que la naturaleza nos venga. Con muchas lluvias y todo, pues ahí está el albergue para el que lo necesite. En el barrio San Martín, esta familia ha sufrido los azotes del desborde del río San Francisco y al igual temen por sus vidas. Ah, se siente menos lígido uno. No se va a creer porque mis hijos lloraban. No, mamá, no llores, le dije yo. Ay, que se vayan las cosas, le dije yo, con tal que nosotros no los vayamos. Es ahora como quizás Dios me gustó, fíjate. Y ya después que me dijo, Sandra, veníte, viajame, me agarró de la mano. Ya, no, ya, déjalo, que se vaya, que se vaya, me dijo ella. Muy preocupado porque me iba a llevar para abajo y me iba a ahogar. Necesitamos que nos ayuden. Pero la responsabilidad no es solamente de la alcaldía. Hay una serie de instituciones que podrían paliar el riesgo de estas familias, pues para eso son gobierno y deben poner mayor atención y acción a los problemas de los pobres. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.